Buenas tardes compañeros diputados, compañeras diputadas, con su permiso señora presidenta. Después de varios intentos por atender la demanda de reconocimiento de los derechos de seguridad social que tienen las personas del mismo sexo que viven juntas, al fin, en este Congreso se van a establecer en nuestra legislación, cumpliendo así con nuestra Constitución y los pactos y acuerdos internacionales que México ha firmado al respecto. Tenemos este día la oportunidad de confirmar que nuestro país avanza hacia la eliminación de todas las formas de discriminación y con el precepto de igualdad. Esta minuta es la respuesta al respecto de los derechos económicos, sociales y culturales de todas las mexicanas y mexicanos. Esta minuta representa la garantía de que tanto los cónyuges como los concubinos del mismo sexo puedan disfrutar los derechos a la protección social, servicios y prestaciones, y el derecho de la mujer trabajadora de transmitir al esposo una pensión de viudez. En la última década, las recomendaciones de comisiones de derechos humanos a nuestras instituciones de salud se han visto incrementadas por las violaciones cometidas a los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores, casos de pensiones negadas por viudez u otras declaradas sin procedentes, en agravio de las personas por motivo de sexo, condición económica o salud. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas han sido muy puntuales en que se debe de establecer un piso de protección social en todo el mundo. Es por esto que varios países han implementado políticas sociales, como lo es el seguro social, con alcances definidos en sus marcos jurídicos y con un presupuesto asignado para ello. México ha logrado mejorar las condiciones de seguridad social de la población en los últimos años, sin embargo, necesitamos seguir avanzando hacia la universidad de la salud. Debemos de reconocer que los derechos que hoy plasmamos en la ley del IMSS y del Issste no son concesiones ni regalos del gobierno, ni de los patrones a las y los obreros. Son el resultado de las batallas sostenidas por siglos para alcanzar condiciones laborales y de seguridad dignas para ellos y sus familias. Es un esfuerzo de las y los trabajadores que se han ganado con el mérito de una vida larga e incansable de trabajo y responsabilidad. Hoy, estos derechos los vamos a extender hacia las esposas, esposos y cónyuges. No queremos más interpretaciones equívocas. Con estas modificaciones claras y precisas, podemos evitar situaciones como las ya vividas, para que no se vuelvan a negar el otorgamiento de pensiones a matrimonios o parejas que sean del mismo sexo o cualquier preferencia sexual. Y para avanzar en el cumplimiento de los derechos elementales ganados de los trabajadores y sus familias. Gracias, diputada. Su tiempo se ha agotado. Termino, presidenta. En Morena, seguiremos avanzando hacia la cuarta transformación con respeto a los derechos humanos y con justicia. He aquí un ejemplo de ellos. La cuarta transformación va en serio. Gracias. Muchas gracias, diputada Sánchez Ortiz. Gracias.